00 Estaba viendo.. Cocanetas diciendo gola Ay do' espérate Quien es lo que está pasando de aquí.... entonces ahora vamos a ver mono contra cocaneta que raro de este refresh aquí dios mio ahí estamos FJ mono contra cocaneta vamos a comentar este match ok, esto es lo que pasa aquí estamos con die kick y el C va a IsoC brutal ok aquí tenemos dos tecnologos de este juego conocen tantas cosas de este juego que es estúpido se marco haciendo un neutral jump para batear en un botón ok después de esa overhead y no frame trap ahí no pego el ultra completo ahí me pego completo no sé si es porque mi carácter es gordo pero ok ese high punch diablo, ese high punch llega más lejos de lo que parece verdad ok, primer match para bueno, primer round para Jan vamos a ver si vamos a ver los neutral jump que les digo ok, ya si eso fue un brinco bastante difícil bueno, básicamente yo creo que tiene que predecir el brinco porque es que me la sale bastante rápido tiene la pata antes que se haga la ice kick ok, ese switch fue malo ok, ok marco reconociendo que el mono se sale con eso en esa parte lo castigó con un jump con high kick creo que era si ok castigo del mono usual que es que la gente normalmente tira un botón ahí y queda a perfecta distancia para tirar otro assessor kick ok eso fue desafortunado que haya pasado eso ahí pero pasó ya mismo lo vemos ya mismo lo vemos ahí está el neutral jump y entramos ok una vez entra marco el assessor frame trap la gente normalmente tira un botón después del overhead dice como es el Churyuken está en la esquina y ahí es que está el mambo de Jan bueno, parece no sé si fue que trató de hacer un reversal y no le salió o realmente trató de hacer un trouble y le evitaron el cross-tech no sé ok un AP esto está pasando un AP bueno, el mono está en su análisis mental el mono tiene un training mode mental se acaba de meter la hora por una hora y castigó la medium kick ok 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 estamos aquí ok, me costé una facilidad para entrar brutal ok, entramos combo estamos en la esquina normalmente a veces le hace un cross-up pero parece que esta vez no salió no sé si es un ambiguo que lo hace ok tratamos de castigar teleport esta vez no se fue por el Churyuken muy bien porque ya lo había hecho dos veces y bueno, se había bloqueado se decía si se había hecho el Churyuken posiblemente lo castiga y perdía el match también que era una situación donde no se podía arriesgar le pegaron el ultra no quitó nada no sé si fue por el combo que hizo pero ahora está en la esquina y yo creo que se lo mata ok situación que no es afortunada para mono a ver si mono puede jugar un poquito más menos botones no sé si este match es malo de hecho ok se fue con el NT Jump para low le gana bastantes cosas ahora mono está haciendo la ofensiva aquí muy bien gacho ese delay quedó perfecto ese delay quedó perfecto ahora mono empezó con la ofensiva de nuevo esto quedó tremendo ok si mono puede replicar eso pues entonces nos vamos al tercer match el marco va a estar pendiente ok ahora mono está mucho más pendiente de los botones de marco está tirando mucho menos botones que él no debe tirar creo que es importante que en ese mid game no tirele a medio un kick mientras esté muy distante porque a lo mejor si le coge el blanco lo castiga está 1 a 0 favor le marco entonces mono se está recuperando vamos a ver si los mixos pegan ok mono se sale ok el side kick no pegó por el ángulo del brinco pero lo hacía ahora con scissor kick ok está 1 a 1 gente entonces vamos a otra vez con los mismos personajes vamos a ver qué es lo que Jan está buscando para castigar ok castigó el throw pero el ángulo del brinco no lo dejó castigar con combo completo este tampoco lo dejó castigar con completo ahora aplica la presión buen take o throw ok eso fue combo ese dive kick fue a combo no sé si esa era la opción ahí correcta pero se fue por la opción safe ahora el mono está en la esquina el mono está en la esquina vamos a ver cuáles son las opciones que él va a tomar ok mucho trade ahora marcos tiene la ofensiva marcos falló de leerle ese brinco que iba a ser mono que no lo hizo ok cross up ultra vamos a ver si pega completo no pega completo pega a mitad ok lo saca a la esquina ok decidió irse full para atrás y la medium kick lo cierra standing medium kick no sé qué salió ahí no sé si fue que tira un jump o si tira un teleport importante fue que lo cerró la medium kick ok ok ahora vamos a tener que tener cuidado con ese botón porque marcos lo sabe y lo está buscando para castigarlo lo está buscando ve lo estamos viendo ok mono no prefiere que le montemos defensiva un poquito más difícil para para Bison salirse de ahí ok no sé si ese slide a focus para atrás algo que hace mono para poder buscar algo mejor para castigar ok exacto otra vez vemos el delay de la dive kick para que salga la dive kick de mono para que la pueda castigar Choryuken on wake up le caminamos casi toda la esquina ok ahora viene ahora viene la peste ok lo pegó y eso es combo a muerte eso es combo a muerte eso es combo a muerte pero creo que lo fallo no sea riesgo para tirar el ultra y el throw por haber wifiado el stomp de Bison y esto está último match último round último todo de que el que está aquí pierde la vida ahora el neutral game va a estar super mega sin botones sin botones se supone pero estamos tirando hasta los Kersons estamos tirando hasta los Kersons si lo está diciendo Xavi ok mono castigo ese trade ahí con 3 lob a scissor kick mono super bueno viendo esos trades también igual que Marcos y Jan que es un personaje que se aprovecha mucho de los trades cuando pasan en el piso ok ahora si que se ve bien desventajosa la actuación para mono eso es bien difícil bloquear y el match se lo lleva Marcos ah es 3 de 5 ah pues yo soy un flan 3 de 5 eso significa que tiene que pasar lo mismo por parte de Marcos vamos a ver un match para estar aquí Xavi conmigo aunque tú no lo puedes escuchar pero está aquí con con ustedes en espíritu ok ese focus fue eso fue una pieza de arte ese focus estamos en la esquina vengamos el throw ok porque estamos pendientes de todo lo que hace Bison ok el neutral jump de Jan está está super imposible hacerle algo a Jan con ese neutral jump ok tenemos el ultra para quitarle un poquito de damage cargar un poco de barra vamos a ver vamos a ver que es lo que pasa ahora ok mono con un jumping que fue fatal se metió en la esquina estoy seguro que fue que no timió el brinco bien o a lo mejor fue un error a lo mejor fue un stomp y no le salió que es bien improbable ok ahora mono está un poquito más cuidadoso con la high kick y eso ve está velando no está retando el brinco de Jan que es bien importante porque así es que le estaban ganando los últimos rounds importante no tirarla a medium kick cuando no hay que tirarla y Jan se comió ese último hit de Bison si hubiese estado un poquito más cerca lo hubiese roto el focus mono un poquito frustrado que no estaba la distancia correcta pero pues en estos juegos esto pasa mucho escapando la esquina Jan casi castigando a Bison yo no sé si esto se puede castigar esa doble patada que es bien confusa uno normalmente aprieta un botón y se queda bloqueado y después le hicieron el command throw ahora esto está bien caro porque así mejor tiene que estar bien pendiente de los throws ok buscando el frame throw no lo consiguió pero pegó la high kick se escapó ok muy buena movida de mono estando en la esquina hubiese sido una situación mil veces más desventajosa pero afortunadamente el mono consigue el match ok y Jan castigando con EX y lo llevó a la esquina tremendo el tremendo abuso de las movidas del personaje y otra vez lo lleva a la esquina bueno casi entonces aquí jugando el neutro aquí un poquito entramos bueno ahora importante lo que dije ahorita no está retando el light kick de Jan sabe que el light kick a veces puede muy fiel está jugándolo un poquito más safe ok ahí Marcos tira un poquito de 8 un select para ver ok ese brinco no lo cogió ya que mono estaba caminando para atrás castigo sin scissor kick a lo mejor se le fue que el charge partition se le fue ok mono trató de tirar algo que lo puso ante el asumo que fue el stomp vamos a ver si esto mata no creo que mate yo llevo eso al final que cojones ok eso safe oh ok el combo y con el charge partition hizo el ultra entonces esto está a 2-2 esto está super carísimo ahora mismo porque mono entendió pero Marcos es otro que entiende también después justo corrido ok mono que es un maestro pegando esos dos botones ok normales son medio sobados pero hace su trabajo ok los dos de frente Marcos se los pegó ese cantazo que llega super lejos ok salió algo ahí que no tenía que salir esos brincos de Ian mano son cucarachas ok entrando con el focus sigue entrando la ofensiva está montando ofensiva esto es algo que él tiene que controlar el match ahora mismo y llevarlo a la esquina así es cuando llame más fuerte falla el combo mono se aprovecha y le hace un throw dios le pega así su esquina para hacer throw situación bien desafortunada para Marcos entonces mono ahora controlando un poquito el match trató ese botón ahora que nunca había intentado antes no sé si lo había intentado en otro match pero la primera vez que lo veo justo casi le da pero no no lo suficiente para ganarle el juego a la esquina ok castigó eso de lejos mono se lo esperó pero le pegaron el mixoff como quiera ultra seco de parte mono yo nunca he visto esto la ruleta se ha activado con mono mono es de caguas ahora mismo mono es de caguas ultra seco yo nunca había visto eso de parte de mono si que es verdad yo nunca he visto eso de parte de tu vida mono nosotros eso es de puerco eso es de puerco y eso es de caguas mira tú estás mira en verdad el croche